Sí, fue así, fue duro, no encontramos ese espacio, esa pelota que llega el gol y ellos estaban bien parados y nos llevaban con pelotas directas y bueno, por suerte se dio esa pelota ahí, ese pase y que pudo abrir el partido, que ahí creo que ya dominamos después todo el partido nosotros. Ha sido de alguna manera el comodín que ha tenido el entrenador, se te ha visto de lateral por derecha, de izquierda, incluso como zaguero, hoy apareciste pegado a la banda izquierda, tuviste algunos deboros en el primer tiempo, una cancha que no es fácil para los delanteros, ¿no? No, no es fácil, no, porque te pica mal la pelota, pero siempre dando lo mejor para el equipo, donde me necesite el técnico, vuelvo a saber que lo puedo hacer en cualquier lado, he jugado de defensa, he jugado de volante, de punta, no me cuesta jugar en cualquier lado, siempre dando lo mejor y nada. Dargo, bueno, felicitaciones, me imagino la posibilidad que te dio de Bernardo, trabajar en un equipo como Atlético y ganar este torneo de apertura con anticipación, ¿no? Sí, la verdad que fue muy bueno, agradecerle a Bernardo por la oportunidad, hicimos un gran partido, creo, y todos salimos campeones. Una cancha complicada, no era fácil jugar por abajo porque es chica. Sí, era chica la cancha y pica mal la pelota, todo eso. Bueno, ganar la apertura te posiciona a la final, ya es un paso importante, ¿no? Sí, sí, un paso muy importante para el equipo. ¿Para quién va la dedicación? Para toda mi familia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.